Desde Seattle, Washington, Hermanía Y esas palmas que no se escuchan Arriba las palmas, arriba las palmas Eso es alegría Como bailan esas guaguas lindas de la del Ecuador Con CP1 Sí, señor Ahora dándose la huequita Dándose la huequita A ver el acercito, dame un cito Oye, Cialito Cialito mío Cuando te recuerdo, amor Desde Seattle, Washington, Hermanía Saltando, saltando, eso, así, 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 así No llores, compadre Aquí se viene a gozarme Oye, Fabián Ponle tus sentimientos Desde Seattle, Washington, Hermanía No llores, chau No llores, chau Si se viene a gozarme Pero no llores, chau No llores, chau No llores, chau